¡Mac! ¡La Interestatal! No en mi territorio. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Él podría ayudarme! ¡Ah! ¡Estoy esperando! ¿Por qué disparan? Hace años que no conduzco así. Creo que me voy a quedar sin empaques. ¡Sepetear! 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 Por todas las serpientes, seguro es taxista. ¡No! ¡Sepetear! ¡Suscríbete! En verdad, hermano, la luz es más lenta cada tres. Los sesentas te dejaron secuelas, ¿no? ¿Qué? ¿No es la interestatal? ¡Au, au, 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 au! ¡No, no, 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 no! ¿Verdad que no soy el único viendo esto? ¡A mi café! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso mágico! ¡Ah! ¡Vuela alto, Stan Lee! ¡Sé libre! Muchacho, estás en problemas.